Dicen, no, el rico hay que quitarle. Pero no le quitamos. Era más cómodo, en vez de quitarle impuestos, quitarle la fuente de renta, la fuente de renta ilegítima. Por lo tanto, obtienen sus rentas no a través del mercado, no a través del intercambio, sino forzando a los consumidores a aceptar ese bien, porque no pueden entrar a tu competencia, o bien porque están siendo subsidiados por esto. Y esto, muchas veces, no se tiene en cuenta. Las personas pueden ser desiguales en rentas, pero respecto a la política, no son iguales. Tienen la igualdad valor intrínseco. Cuando se habla de igualar, y si se fijan, las propuestas que hacen, y Piquetito, estos teóricos tan requisitos de la igualdad, pues normalmente hablan de políticas redistributivas, impuestos a la propiedad, o impuestos a las sociedades. Nadie habla de eliminar rentas políticas. Nadie habla de eliminar regulaciones. Nadie habla de los privilegios que tienen determinadas industrias. Pues en muchos países es la industria bancaria. En muchos países es la industria eléctrica. En muchos países es la industria de telecomunicaciones. En grados variables. No estoy refiriendo a España. Me estoy refiriendo a muchos países de la tierra. Y en España algunas de ellas serán, o creo que serán. Entonces digo, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Dicen, no, el rico hay que quitarle. Pero no le quitamos. Era más cómodo, en vez de quitarle... Impuestos, quitarle la fuente de renta. La fuente de renta ilegítima. Me refiero, ¿no? Que sería mucho más justo, mucho más fácil y mucho más equitativo. Porque buena parte de las igualdades se deben a este tipo de rentas políticas. Y que a veces se inventan más. La propiedad intelectual o todo tipo de subsidios. Ahora vemos subsidios a la economía circular o la economía verde o la economía de estas que hablamos así, la digitalización de la sociedad. Eso yo estoy mirando yo, mi cabeza, rentas a empresas concretas. Normalmente bien conectadas con el poder político. No quiere decir que no hagan cosas. No quiere decir que no sea así. Pero muchas de esas empresas están bien conectadas con el poder político. Por lo tanto, obtienen sus rentas no a través del mercado, no a través del intercambio, sino forzando a los consumidores a aceptar ese bien. Porque no pueden entrar a tu competencia. O bien porque están siendo subsidiados por esto. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Muchas veces la verdad es igualdad. Miramos un rico. Curiosamente, nunca si nunca los ejemplos que se ponen en los tratados de desigualdad nos ponen a un político de este estilo. A un político con una renta política de este estilo. No nos ponen las rentas de un monopolista puesto allí por el gobierno. O de una empresa subsidiada. O de una empresa con controles de precios favorables a ellas. Así corresponden a gente que, curiosamente, ganan dinero más o menos en el mercado. Después, a los que ganan dinero en el mercado, en parte, algunos de ellos obtienen también las rentas de forma política. Aunque no todos. Y no todos en la misma proporción. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando hay una desigualdad, las personas pueden ser desiguales en rentas, pero respecto a la política no son iguales. Hay personas que tienen mayor capacidad política, bien porque tienen habilidades de conectar con el poder, bien porque tienen ellas capacidad de obtener el poder por sí mismas. Entonces, es muy importante tener esto. Otro debate filosófico. ¿Tiene la igualdad valor intrínseco? Claro, estamos hablando de la igualdad, que hay que tener más igualdad, que sería deseable un mayor grado de igualdad. Primero, no se dice en qué. No se dice para qué. O sea, ¿igualdad en qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener por igual? Igualdad de longitud de vida, esperanza de vida, igualdad de rentas, igualdad de fuerza física, igualdad de intelecto. Digo, porque es igual, porque normalmente también se selecciona dentro de las posibles fuentes de igualdad algunas igualdades concretas que son las que interesa desarrollar. Y hay que discutir si la igualdad tiene valor intrínseco. Y sí, por ejemplo, porque se valora muy mal la desigualdad, por ejemplo, en renta, y se valora muy bien la desigualdad, por ejemplo, en inteligencia entendida como capacidad abstracta de razonar, el tipo de inteligencia escolar, el tipo de inteligencia académica, el tipo de inteligencia después de saber escribir libros, papers, o desarrollar grandes teorías, porque se valora más una cuarta. Porque la diferencia de rentas está mal vista y se intenta corregir, pero en cambio la diferencia en inteligencia, de la cual también se derivan ventajas en rentas y en otros aspectos, en respeto, en... Ese cambio se potencia, porque si una persona, por ejemplo, tiene una gran capacidad intelectual en ese ámbito, no capacidad, por ejemplo, para comerciar con carne o comprar pescado en la plaza y venderlo más caro, sino capacidad de elaborar teorías físicas o elaborar teorías de ese estilo. Esa inteligencia, cuidado, de la cual derivan también desigualdades, privilegios y una serie de factores, pues, ¿por qué se potencia? ¿Por qué a la persona, al joven, que tiene esa capacidad, se le potencia, aun mandando a las escuelas mejores, mandando a las universidades de élite, pagándole becas para que estudie, investigue, en cambio al pobre, que no tenga ese tipo de inteligencia, no que no sea inteligente, sino que no tenga ese tipo de inteligencia, y eso ya ni pasa de la secundaria, ya se le aparta del sistema, ¿por qué una se potencia y otra se acaba? Porque, obviamente, me dirán, porque de la capacidad de inteligencia obtenemos beneficios para todo el resto de la humanidad, y es correcto, pero también de la capacidad de unas personas de obtener rentas, de crear empresas, de crear empleo, se obtienen beneficios para la humanidad, en cambio, unas están mal vistas y otras están bien vistas, ¿no? Entonces, es muy importante eso, porque después hay que hablar de que igualdad igualamos, hay que discutir, por ejemplo, muy breve para un tema como el de hoy, pero bueno, por ejemplo, todo el debate que hable Fred Hirsch, pues hace ya unos años, sobre los bienes de posición, estos son los bienes que son difícilmente igualables, o que no pueden ser igualables, ¿no? Es decir, vivir en el centro de Moscú, en el Kremlin, en una zona buena de la perspectiva Nevsky, pues lo pueden hacer, pues, 150, 200 personas, y esas van a disfrutar de unos beneficios que disfruta un rico, aunque la casa no sea el suyo, aunque sean de otro tipo de bienes, la asignación, o bien es política, o bien es por algún otro tipo de medio, por sorteo, o que sea, para unas personas que van a disfrutar de una serie de bienes de posición, que no son igualables, por ejemplo, tener una casa en la primera línea de la playa, solo caben 100 casas, hipotéticamente, o luego las que quepan, vivir en el centro de Moscú, o vivir en el centro de París, o vivir en... son bienes de posición, no se pueden extender a todo el mundo, pero quien vive en ellos, disfruta de unas rentas, que no disfruta el resto. Claro, esos tipos de bienes, cuando hablamos de igualdad, ese tipo de cosas no se pueden, no se pueden igualar, o la capacidad de tener un carácter agradable, o de tener una mente que componga música, y por tanto, tenga mucho caso, hay muchos bienes que no pueden ser extendidos a toda la nación, podemos tener a todo el mundo una casa, pero no una casa, la plaza Vendón, en París, por ejemplo, una cosa así, ahí caben cientos, cientos, los que... Entonces, ¿qué igualdad primamos? Es una cuestión. ¿Y igualdad para ser lo que hay? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, y este tipo de temas, que son temas también filosóficos, yo recomiendo mucho el libro de Harry Frankfurt, se llama así Igualdad, que explica, bueno, la igualdad, pues él defiende incluso posturas socialdemócratas, pero dice que la igualdad en sí no es una cosa que valga nada, es una cosa que es un valor que tienen unas personas, pero que en sí no vale, por eso algunos autores como Wilkinson y Piketty, estos intentan ver, que la desigualdad tiene una serie de consecuencias, pero la desigualdad en sí o la igualdad no es un bien que tenga necesariamente que ser defendido, lo que le importa a autores como Wilkinson no es la igualdad, lo que importa es cómo está el pobre, si el pobre está mejor o peor, lo que importa es que la pobreza se reduzca, el combate tiene que ser reducido la pobreza, no igualdad, porque la igualdad es un concepto que se usa de forma muy arbitraria, yo siempre digo que uno de los errores más grandes de las ciencias sociales contemporáneas es adoptar de forma acrítica conceptos de las ciencias físicas y naturales. Y es un error que tenemos, no sé por si por el envidio de la física, como dice Filip Mirosky, u otros autores, pero siempre estamos copiando palabras de otras ciencias intentando aplicarlas, usamos conceptos como evolución, que son válidos para la naturaleza, pero el ser humano, para la ciencia social no es un concepto, se entiende lo que dice, pero no es un concepto correcto, la evolución es ciega, y la evolución humana no es ciega, o se usan conceptos como el de equilibrio, como el de fricción, que son cosas para un tren, para un motor, o eficiencia, pues uno de los conceptos que se usa es la igualdad, porque la igualdad puede existir en algunos aspectos de la vida física y referidos a alguna dimensión concreta, pero para la vida humana y social no hay, no es un concepto fácil de aplicar de la igualdad, porque tiene que ser la igualdad aplicada a algo, rentas, edad, lo que sea, o inteligencia, fuerza física, capacidad atlética, lo que sea, entonces es una cosa que hay que, son conceptos, la igualdad es un concepto complejo, no es un concepto simple, porque es multidimensional, y además algunas de las dimensiones de la igualdad y de la desigualdad se solapan con otras, ¿qué es más importante, un físico premio Nobel o un rico, o el más rico de, yo qué sé, de algún pueblo de Galicia, ¿quién es más, quién tiene más estatus social, quién es eso? o el Papa o un multimillonario checo, ¿no? Es pluridimensional, sí tiene más plata el millonario, pero al final a lo mejor a Obama o Trump reciba al Papa, pero no lo recibe a él, es decir, son cosas muy multidimensionales, y no son fáciles de corregir, porque hay muchos, en los problemas de estatificación, de desigualdad humana, hay muchos problemas, un líder militar o un rico, históricamente los ricos estaban subordinados, a lo que mandaron los líderes militares, por lo menos en la antigüedad, y en muchos países, no es una cosa fácil de determinar.